Tanto en el Cuerpo de Bomberos como en la Cruz Roja no reportaron ninguna situación preocupante en este cantón, tras el sismo que se presentó en horas de la mañana de este miércoles. CELA 0843, se siente un movimiento sísmico bastante fuerte, en lo que es relación a toda la región, solo se reporta el movimiento fuerte, pero no se reporta daños materiales. Lo que es en relación a esta región, solo ingresó una llamada de golfitos y había alerta de tsunami, pero lo demás todo se mantiene tranquilo. Cuando se presenten este tipo de situaciones, las autoridades de emergencia solicitan calma a la población. Bueno, lo que se les recomienda a pesar de la situación que se maneja en esos momentos, es mantener la calma, mantener la calma, si están en edificios tratar de evacuarlos, si están en la calle, pues tratar de no estar donde hay cables y mantener la calma.